de seguridad nos están haciendo su chamba, ¿no? Pero ve nada más el tacleadón que le da a... Escandalazo que me los traen entre dimes y diretes a los muchachos de Alta Consigna. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con Alta Consigna? Bueno, pues resulta que los muchachos de Alta Consigna se encontraban en una presentación y un eufórico fan sube al escenario y vean nada más lo que ocurrió con él y la gente de Alta Consigna. Vamos a verlo. Ahí están ellos interpretando sus temas. Tacleadón que le dieron a este chico. ¡Qué fuerte! Bueno, pues ahí Aaron Gil lo ayuda a levantarse. Al final de cuentas, pues logró su cometido. Mira, así se le ve la cara de asustado a Aaron. Un momento que sacó de... Muy, muy, sacó de onda a todo mundo. Que ahí les va, les voy a decir a todos los fans, ¿no? De alguna manera, de alguna manera, pues la gente de seguridad no sabe cuáles son las intenciones que tenga esta persona que se sube de esta manera al escenario con el artista. Los de seguridad no se están haciendo su chamba, ¿no? Pero ve nada más el tacleadón que le da a este chico. Bueno, al final de cuentas todo quedó en un susto y la oficina de public relaciones de Alta Consigna envía un comunicado para toda la gente y aclarando esta situación que ocurrió. Que el video se aclara, ¿no? También. Se aclara, el chico se sube, al final de cuentas logra su cometido, que es una foto con Aaron Gil, los chicos de Alta Consigna. No le pasó nada, no pasó a mayores, a lo que se ve a simple vista de esta situación tan... pues que se ve muy aparatosa, ¿no? Pero la oficina de relaciones públicas de Alta Consigna envía este comunicado, ¿no? Y dice lo siguiente, a los fans, público en general y medios de comunicación con respecto al video de la presentación de Alta Consigna que se está volviendo viral en redes sociales, queremos expresar los siguientes puntos. El joven que se observa en el video se encuentra bien y fue apoyado de inmediato por el personal de Alta Consigna. Luego del incidente, Aaron Gil, vocalista de la agrupación, invitó al joven al escenario y cantaron juntos un tema, que eso nadie lo ha subido, ¿eh? A ver, súbalo. Súbalo también eso. Súbalo, ¿eh? Súbalo. Y fíjate, bueno, ahorita sigo leyendo lo más importante para Alta Consigna y el equipo de trabajo son sus fans y su público. Pueden estar seguros que en los eventos la seguridad e integridad de todos los asistentes es lo primordial. Que bueno, ahí se aclara que sí le dio chance incluso hasta de cantar ahí una canción y toda esta situación, ¿no? Pero no estamos justificando absolutamente nada, pero sí. Sí es una reacción espontánea por parte de la gente de seguridad de Alta Consigna de hacer esto, ¿no? Además, fans, de verdad, o sea, se arriesgan al hacer eso. Mira, si hubiera caído ahí del escenario. Ha pasado con muchos artistas, con mujeres que quieren brincarse la valla y se caen y de verdad tienen accidentes bastante complicados y en este caso, pues el chico está bien. Incluso este video, que es la descripción de este video que tomamos ahí, es de una persona que acompañaba al chico, ¿no? Dice así, las risas es porque es nuestro amigo y sabíamos que se subiría. Gracias a Dios no le pasó nada. Estaba más emocionado por subir y la adrenalina a todo. Al final de cuentas, sí lo abrazó y se tomó su foto. Ojo, tampoco es para que le tiren a Aarón. Los mismos chicos que iban con este chavo, este, pues, o sea, lo justifican, ¿no? La acción también de este chico y de Aarón, que sí se ve bastante asustado, ¿eh? Sí se ve bastante asustado. Ojo, fans, de verdad, tengan cuidado con este tipo de situaciones. Oye, que la seguridad, y me voy a echar a mucha gente encima, no me importa, pero Máxima mereció el respeto porque están haciendo su trabajo, ¿eh? Bien, o sea, bien ahí, lamentablemente, digo, y afortunadamente no pasó a mayores, pero el compadre de seguridad está haciendo su jale, o sea, para eso le pagan, para estar a los meros pilas. Este, digo, bendito sea el señor que no pasó a mayores, no pasó nada, pero compadres, fans, y aquí lo están diciendo varios, no hagan eso, no, no vale la pena, no se expongan, se pueden poner en peligro, ponen en peligro al artista. A la artista. ¿Cuántas veces no hemos visto este fenómeno de lanzar los celulares? No, no, la verdad es que no, no creo, de verdad no creo que valga la pena arriesgarse tanto por una foto o por un saludo o por un video, este, no sé, no sé, no, 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 no. Hay que siempre prevenir, ¿no? Las cosas. Oye, imagínate, digo, ya yéndonos muy drásticos, esta situación hubiera terminado mal, se acaba el concierto y le arruinas el concierto a mucha gente y te arruinas tú también la vida porque se te acabó un pie, una mano, no sé, algo, de verdad, fans, tengan mucho cuidado con esta situación, al final de cuentas, me encanta siempre que la oficina de alta consigna sale a dar la cara y habla de este tipo de situaciones y no solamente se quedan callados, bien por toda la gente de la oficina de alta consigna por aclarar esto y también aclarar que el chico recibió la atención necesaria por parte del personal médico que se encontraba en este evento.